Saben ustedes que Bebana Radio es una radio nativa digital, somos una radio nativa digital, Bebana Radio, la radio del gatito, del gatito de la buena suerte. Vos sabés que entras a www.bebanaradio.com y nos escuchás completamente en vivo, como ahora, www.bebanaradio.com Y ahí estamos en tu compu, en tu netbook, en tu notebook, en la laptop, en la PC de escritorio, www.bebanaradio.com Saben ustedes también que tenemos una aplicación totalmente gratuita, descargate la app de Bebana Radio, es gratis. Búscanos en App Store, si tenés iPhone, en Google Play, si tenés Android, descargate Bebana Radio a tu teléfono, Bebana Radio con Belarga las dos veces Y ya podés escuchar, tu celu es la radio, en tu teléfono celular, Bebana Radio, la empardás por Bluetooth a un parlante Bluetooth, al estéreo del auto Y escuchás en cualquier lugar del argentino del mundo, en tu celu, ok, en tu celu, directamente, Bebana Radio, descargala tu teléfono celular y listo, Bebana Radio Pero también estamos al aire en 40 radios que nos ponen en vivo en todo el país, nuestra propia red de repetidoras Estamos en Misiones, en Comodoro Rivadavia, en Neuquén, en Ushuaia, estamos en vivo en Formosa, en Entre Ríos, bueno, en un montón de radios La buena noticia es que además estamos en vivo en Facebook, www.facebook.com.br trasnocheparanormal Acá estoy en vivo en Facebook, los voy a invitar a los amigos que están mirando esto en Facebook, que puedan por favor, primero compartir en sus muros de Facebook este live, este vivo Entrás a www.facebook.com.br trasnocheparanormal, www.facebook.com.br trasnocheparanormal Dale me gusta a la fanpage, así te llegan las notificaciones cuando transmitimos en vivo Dale me gusta a esta fanpage, www.facebook.com.br trasnocheparanormal Repito, www.facebook.com.br trasnocheparanormal Dale me gusta, dale me gusta Después compartí en tu muro de Facebook, acá abajo de este vivo de live, de este live de Facebook, digo, tenés una palabrita, compartir Compartí en tu muro de Facebook, dale compartir público, así llega a tus seguidores este live, este vivo Compartí en Facebook, www.facebook.com.br trasnocheparanormal www.facebook.com.br trasnocheparanormal, te agradezco mucho, dale, 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 dale Compartí por favor, metele una compartida, www.facebook.com.br trasnocheparanormal www.facebook.com.br trasnocheparanormal, te agradezco mucho, dale una compartida, gracias Si vos seguís un grupo de historias de terror, de fenómenos paranormales en Facebook y querés compartir este vivo, hacelo también, compartí este vivo Compartí en ese grupo de Facebook, si nos estás mirando en Youtube, en mi canal de Youtube, Héctor Locutor, Héctor Locutor Por favor te pido, suscríbete a mi canal de Youtube, Héctor Locutor, ahí subo las historias centrales, estreno y también los programas Héctor Locutor es mi canal de Youtube, suscríbete gratis, suscríbete gratis a mi canal de Youtube, Héctor Locutor Pero por sobre todas las cosas, es muy importante que sepas que desde el próximo lunes, 20 de julio, volvemos a la FM Porque vamos a retransmitir en vivo, Bebana Radio y Trasnoche Paranormal por Radio Concepto FM 95.5 En toda la ciudad de Buenos Aires, en todo el Gran Buenos Aires y en un radio de 200 kilómetros 95.5 entre Metro y Rock and Pop, vas a poder escuchar Trasnoche Paranormal en vivo Volvemos a la FM, en Duplex por Bebana, nuestra casa es Bebana Radio, yo no me muevo de acá Solamente se suma como una repetidora en Duplex Concepto FM 95.5 Si vos vivís en Buenos Aires, en la ciudad de Buenos Aires, en el Gran Buenos Aires, ¿por qué no probás? A ver cómo escuchás 95.5 en tu mini componente, en el estéreo de tu auto ¿Por qué no haces una escapadita hasta el estéreo de tu auto? A ver cómo se escucha 95.5 Si tenés una radio también, 95.5, chequealo por favor por ahí, chequealo por ahí Estamos muy felices de eso también, gracias a todos ustedes por suscribirse a Bebana Radio Solo 150 mangos por mes cuesta la suscripción Suscribite a Bebana y apoyanos a seguir creciendo Apoyanos para que podamos seguir creciendo con tarjeta de débito, de crédito, en efectivo En un rapipago, en un pago fácil Te podés suscribir también con tarjeta Wallah, con Mercado Pago Te podés suscribir desde otro país con Paypal, con Western Union Suscribite a Bebana Radio y apoyanos Entra a www.bebanaradio.com Barra me quiero suscribir www.bebanaradio.com Barra me quiero suscribir Ahí tenés todas las opciones de suscripción Si no me mandás un WhatsApp que diga Héctor, quiero suscribirme a Bebana Radio 11 27 84 107 3 Quiero suscribirme a Bebana al 11 27 84 107 3 Quiero suscribirme al 11 27 84 107 3 Recibo tu WhatsApp, suscribite Están destruyendo sus receptores televisivos Televisores que vuelan desde las alturas Y se estrellan contra el pavimento Reduciéndose a polvo Las cadenas de electrodomésticos Ya no venden Smart TVs La tendencia ha cambiado Los humanos ahora compran compulsivamente Equipos de radio y auriculares Pasajeros que suben a taxis Y piden a los choferes Que suban el volumen Porque quieren escuchar atentos Familias que cenan sin una caja boba Que las distraiga Trabajadores nocturnos Que se sienten acompañados Y que disfrutan cada hora juntos Chicos y chicas de todas las edades Que escuchan y comentan lo que pasa En sus grupos de WhatsApp Las noches de la Argentina Están cambiando Para siempre Todos unidos en un mismo programa de radio Un lugar donde los oyentes son protagonistas Historias de terror Reales Contadas en primera persona Bienvenidos A este viaje de ida Esto es Trasnoche Paranormal Señoras y señores Sean ustedes muy bienvenidos Muy bienvenidas Estamos completamente en vivo Abriendo la noche del jueves Desde ahora Y hasta las 12 de la noche en vivo Esto es Trasnoche Paranormal Yo soy Héctor Rossi Si quieren hoy interactuar Usamos numeral Gritos Paranormales Hoy en Twitter Usamos numeral Gritos Paranormales Sandra te mando un beso Que te mejores Si estás escuchando esto Después de las 12 de la noche Significa que es el bonus Igual podés interactuar Numeral Gritos Paranormales Numeral Gritos Paranormales Si querés hablar al aire En vivo Conmigo Escribí la palabra Vivo Dos puntos Contame en cuatro líneas De qué se trata La historia paranormal Que querés relatar Vivo Dos puntos Contanos algo de la historia Y envíalo escrito por Whatsapp Al 11 2784 107 3 Vivo Dos puntos El título de tu historia Al 11 2784 107 3 Podés grabar un audio también Y lo envías contando tu historia 11 2784 107 3 Audio de Whatsapp 11 2784 107 3 Si aún no te suscribiste a Bebana Radio Este proyecto es independiente, autogestionado y libre Apoyanos con tu pequeño granito de arena para poder seguir al aire cuando te suscribís a Bebana Radio Recibís una clave por mail que te va a permitir escuchar los programas on demand Esto es en cualquier horario Ahora estamos en vivo Escuchar es gratis, escuchar la radio también es gratis Bajarse la app de Bebana Radio también Pero con la suscripción tenés una clave que te permite escuchar todos los programas en cualquier horario E incluso podés descargarte el programa en MP3 para coleccionarlo, para guardarlo en tu teléfono, para guardarlo en un pendrive o en tu computadora y escucharnos cuando quieras y hacer maratón de trasnoche paranormal Para siempre, e incluso después de escucharnos sin internet, te descargas varios programas juntos y nos vas escuchando después sin internet Suscribite a Bebana porque además con tu aporte nos ayudas a seguir al aire Participas de premios y de sorteos como por ejemplo una máquina arcade Gentileza de Zona Arcade Multijuegos que vamos a sortear en un par de meses Para participar, suscribite y sobre todo porque nos ayudas Te podés suscribir con tarjeta de crédito Con tarjeta de débito Te podés suscribir en efectivo yendo a un Rappi Pago o Pago Fácil Te podés suscribir con tarjeta Wallah, con Mercado Pago Si vivís en otro país con Paypal o Western Union Suscribite a Bebana Radio, solo 150 pesos por mes Decime que compras con 150 pesos, con eso nos ayudas un montón De verdad un montón Si te habías suscripto y te colgaste no pasa nada, volvé ahora a ayudarnos Yo sé que el dinero no sobra, pero esta comunidad se está transformando en una verdadera familia Y estamos creciendo, por ejemplo, llegamos a un acuerdo con Radio Concepto Para salir en vivo desde este lunes 20 de julio De 9 a 12 de la noche por aire Volvemos al aire, FM 95.5 en Buenos Aires Gracias a que tenemos muchos suscriptores y nos permiten seguir creciendo Pero necesitamos más La verdad es que estamos haciendo un gran esfuerzo Necesitamos que se suscriba más gente Tenemos muchos oyentes Y quizá pocos suscriptores en relación Ayudanos ¿Cómo te podés suscribir? Entrando ahora a www.bebanaradio.com Barra me quiero suscribir www.bebanaradio.com Barra me quiero suscribir En esa web tenés todo Si nos estás escuchando por Facebook Live O estás escuchando el programa en Youtube Debajo del video tenés todos los links de suscripción Si no, me envías un mensaje privado Por Twitter en ArrobaHectorLocutor ArrobaHectorLocutor Inbox Por Instagram ArrobaHectorLocutorOK ArrobaHectorLocutorOK O envíanos un Whatsapp 11-27-84-107-3 11-27-84-107-3 Héctor, quiero suscribirme Al 11 27-84-107-3 Quiero suscribirme Al 11 27-84-107-3 Hoy hay Historia Central Retro El dueño de casa Esta noche No se duerme En minutos comparto con vos Un adelanto De esta historia Retro Pero además Los inspectores Paranormales Y una nueva investigación Hoy le mandamos un cariño grande A Antonio Laceras Que no va a estar con nosotros Pero que vuelve el lunes Sin embargo en su lugar Un número uno Como él Que lo presento en un minuto Porque antes Mel Estás en vivo por teléfono Hola Mel Buenas noches Hola Buenas noches Héctor ¿Cómo estás? Bueno Primero bienvenida Te has sumado como Auspiciante también De Bebana Cosa que te agradecemos mucho Porque entiendo que te sirve a vos Pero también nos sirve muchísimo A nosotros Por ayudarnos Porque sos tarotista Sí, así es Muchas gracias por la invitación Es un gusto estar en tu programa Bueno, gracias Contame un poco de lo que haces vos Y si de este tarot Digamos De lo que vos haces También se abren historias Paranormales Sí, la verdad Sí, la verdad que se abren Bastantes historias Pero bueno Te cuento un poco Yo hago tarot con videncia Lo mío arranca desde muy chica Sí, es algo de familia Que se viene trayendo Mi abuela, bueno Curaba, ¿no? Mujer de campo Como era antiguamente Y bueno A través del tarot Descubrí Que se me hace muy fácil El poder dar mensajes Se me hace muy fácil leerlas A lo que es el Y bien puedo leer cualquier tipo de tarot Tengo unas muy místicas Que no son muy conocidas acá O sea que vos complementás Lo que dicen las cartas Más lo que vos ves Exactamente Yo cuando inicio una sesión Arranco dejando obviamente Como ahora estamos en cuarentena Dejo las cartas cargando Tengo unas piedras energéticas Con el nombre de la persona Y luego empiezo a hablar De lo que me dice el nombre Sucesos o acontecimientos Que le han pasado en su vida O cosas que tiene En el momento que solucionar Y después arranco Lo que es una lectura general Bien, bien Oime, ¿y este tipo de tiradas de cartas Son presenciales O se pueden hacer a distancia? Ahora yo adquirí Unas herramientas nuevas Lo puedo hacer a distancia Lo hago a través de videollamada Por eso dejo Las cartas cargando Tengo que Mínimo unos cuarenta minutos antes Tengo que dejar con los datos De la persona Ah, bien Cuando te referís cargando No es que se enchufan Digamos, cargando Quiere decir que se conecten Con la energía de esa persona Exactamente Claro Es como cuando Si vos estuvieras presencial Y estuvieras preguntando No sé Algo sobre tu mamá ¿Cómo va a estar mi mamá de la salud? Bueno Sería exactamente lo mismo En el caso Cuando yo mezclo las cartas Estaría mezclando En el nombre de las personas Pero como yo necesito Ver la vida completa De esa persona Lo dejo mucho más tiempo En preparación Bien ¿Y qué historia paranormal Tenés de algo Que te haya pasado a vos? Bueno Mira Te voy a contar una Que es la que más me llegó a mí Una vez Recuerdo que Estaba Una amiga mía Siempre se venía A leer las cartas conmigo Y no sé por qué De un momento a otro Ella Bueno Tuve una de sus parejas Que falleció Y ella Sigue en contacto Con su suegra O su ex suegra Y bueno No sé por qué De un momento Me empezó a llamar la atención Esa señora Y siempre le mandaba saludos Viste Como esas cosas Que vos la empezás a sentir Y no sabes por qué Se acercó Un día Yo no recuerdo bien Si era el día de la madre Que se acercaba O el cumpleaños Esa señora Y esa señora También empezó a tener Un vínculo Sin conocernos Lo empezamos a mandar saludos A través de esta amiga En común Y un día Yo estaba hablando Con mi amiga Por whatsapp Y de la nada Me dice que quería venir A hacerse una lectura Otra vez Por algunos inconvenientes Que yo tenía Y yo quedo Como en un trance Que es algo muy común Que me suele pasar a mí Y veo Empiezo a sentir La sensación De este chico Que está fallecido Empiezo a sentirlo Empiezo A sentir su angustia Su dolor Y me deja un mensaje Para esta señora Para su madre Me deja que Bueno Que ya era hora De despegar Que esta situación De tenerlo atado Ya le hacía mal Y me deja En la imagen En mi cabeza Me deja un conejo blanco Imagínate Lo que yo sentí O sea Yo sentía Como que Como le explico A la señora Que me deja esa imagen Yo pensaba Que no me iba a creer Entonces la llamo A mi amiga Y apenas me pongo A hablar con ella Me largo a llorar Porque es la sensación Que me ha dejado Mucha angustia Mucha tristeza Cuando le cuento Esto lo del conejo Ella va y se lo manifiesta A la señora La ex suegra Y la señora Irropen llanto Y le explica El por qué Y si tenía un fundamento Lo del conejo La señora dice Que antes que nazca Él El marido Le había regalado Un conejo El cual fueron criando Era como su mascota Y cuando nació Su hijo Él decía Que era como Su hermano mayor Entonces Imagínate O sea Era para que realmente Le crea Es lo que me había dejado A mí ese mensaje El famoso conejo blanco Cosa que yo Jamás en mi vida Sabía Que conocía a la señora Dios mío Tremenda historia Chemen ¿Y cómo te encuentran A vos Para los que quieran Dentro de nuestra tanda Van a escuchar el aviso Pero ¿Cómo te encuentran En redes sociales Para aquellos que quieran Probar una tirada de cartas? Bueno En Instagram Me pueden encontrar Como Tarot Reina de las Aguas O si no En Facebook Que yo suelo hacer Muchos vivos También Tarot Reina de las Aguas Ahí suelo hacer vivos Para darle una pregunta A las personas Que se comunican Ahí en el vivo Y bueno De ahí Si quieren una lectura general Es por privado Bien Bueno Tarot Reina de las Aguas Sí Tarot Reina de las Aguas Así te encuentran En redes sociales Sí Así es Excelente Bueno Mel Un gusto conocerte Y bueno Gracias por estar ahí No el gusto Es todo mío Te agradezco mucho Por la oportunidad Y gracias No gracias a vos Te mando un beso Un beso Hasta luego Chau chau Así abrimos el programa Con alguien que tiene este don Y que además tira las cartas Estoy en vivo Usamos numeral Gritos paranormales En Facebook www.facebook.com Barra Trasnoche Paranormal Marcela Bacaro Ezequiel Gómez Romina Rojas Los leo en Facebook Marcela dice Grabé la imagen Del antiguo dueño De mi casa Que se suicidó Nadie ha curado No Dice Nadie ha durado En esta casa Solo nosotros Somos aceptados Si tienen visitas Que no le gustan Hacen saber Su presencia Con frío Y pesadez Aterrados Dice Ezequiel Sos lo más Héctor Dice Mariana Inés Gómez Lucía Fabiana Germano Quiero verlos Miguel Velásquez Saludos Estela Maris Coronel Ocampo Marcelo Virgo Lini Te escuchamos siempre Héctor Desde Córdoba Mientras hacemos la guardia Marcelo y Santiago Las mejores guardias Que tuve Fue escuchándote a vos Loco Dice María Inés Gómez Bueno volvés a escucharnos Por Bebanaradio.com Descargate la app De Bebanaradio A tu teléfono Bebanaradio O desde el lunes Nos escuchás en FM 95.5 O Totano O Totano Willy Nievas Todos en vivo Y en Twitter Numeral Gritos Paranormales Numeral Gritos Paranormales Filipe RX Queen, H Foliva está Maxi Alarcón se suma en vivo también Miriam Arcerito, Lucas Riff hola, Eliana Brujita, hola a Silvia Pérez, numeral Gritos Paranormales, Rodrigo Nicolás está también en vivo Lorena Paola Sinonimia numeral Gritos Paranormales todos en vivo y en Twitter, ¿vos estás? hola, Dana Fleiser numeral Gritos Paranormales hola, Gato Man hola, Lule hola, Lady Huesos hola, Belu Rizos hola, Samira hola, May Martorelli buenas noches, ¿cómo estás? buenas noches, bienvenida a la Argentina, May muchas gracias hoy vamos a hablar de una historia que tiene que ver con mediums con sesiones de espiritismo que estaban muy de moda en la época victoriana era una época donde la gente utilizaba el contacto con los espíritus como un modo de entretenimiento y vos sabés que en una de esas sesiones no te quiero adelantar mucho porque no te quiero espoilear la historia pero en una de esas sesiones que te vamos a contar hoy sucedió algo muy interesante y que tiene que ver con ¿qué pasa? cuando en una sesión de comunicación con los muertos ese muerto nos tira un dato comprobable en nuestra realidad porque claro nos podría pasar que nos tire algún dato medio extraño y que bueno incomprobable claro no se puede chequear decimos claro decís bueno anda a chequearlo con magoya puede ser tu inconsciente el que está diciendo que tal cosa o tal otra pero ¿qué pasa cuando un espíritu nos dice mira se me vino una historia a la mente que cuando yo era chica me contó mi hermana antes se usaba mal jugar al juego de las copas como siempre decimos desde aquí no es no es un juego el juego de la copa y estaba en la casa de unos amigos entonces ella va al baño y cuando vuelve del baño le preguntan con la copa al espíritu de qué color era la bombacha que tenía puesta ella y ella dijo ah con esto lo cago ¿por qué? porque no tiene un color mi bombacha tiene un personaje y efectivamente las letras formaron la palabra mini que era el personaje que ella tenía en su bombacha entonces eso es un hecho comprobable en la realidad ninguno de los que estaba ahí sabía el personaje que tenía ella en la bombacha y esto puede parecer una anécdota graciosa pero tiene que ver con lo que vamos a charlar hoy porque y puede suceder que el detalle que dé ese espíritu resuelva un crimen ¿no? porque un detalle desconocido o solamente conocido por la víctima y el victimario puede hacer que al comprobarse en la realidad se resuelva un crimen bueno de estos casos está lleno basta con mirar programas de Discovery Channel donde cuentan casos de mediums que han ayudado al FBI que han recibido información del más allá para poder resolver un caso que hoy estaba estancado en nuestra realidad entonces hoy vamos a hablar del mensaje de los muertos mensajes desde la tumba ¿es posible? ¿no es posible? bueno te voy a contar una historia hoy y te voy a dejar abierta la puerta para que vos nos cuentes además tu historia con mensajes sobre los muertos en un ratito nada más señoras y señores en esta super noche de... ¿escucharon eso? bueno esto escucharon ese ruido ¿no? que no sé si se escuchó al aire pero acaba de caerse la botella que está a metros mío cayó de la mesa al suelo extra estoy ahora solo en el estudio solo estoy fuerte estamos en vivo usamos numeral gritos paranormales numeral gritos paranormales él es el creador productor y conductor del programa líder del fenómeno paranormal en latinoamérica desde uruguay al mundo hablamos de voces anónimas y todo lo que se relaciona con ese universo los libros sus exploraciones estas invitaciones a recorrer lugares encantados y mucho más porque obviamente es reconocido en uruguay y en montevideo donde está ahora y hoy en esta noche de jueves se suma con otra historia paranormal pero que además le tocó vivir una arista de esta historia en primera persona señoras y señores guillermo y lockhart en vivo hola guille buenas noches guille está por ahí héctor cómo estás buenas noches si te escucho perfecto bienvenido es un gusto es un gusto estaba justo ajustando el volumen de los auriculares para escucharte bien que estaba quedé helado con eso que contaste dios mío esos ruidos cosas raras escúchame a vos en las investigaciones en las grabaciones te han pasado miles de estas o no si me han pasado varias no siempre pasan cosas pero tengo algunas anécdotas ya voy el año que viene voy a cumplir 15 años al aire con voces anónimas y de cientos de veces que fuimos a cementerios casas encantadas tenemos algunas experiencias que son bastante complejas por eso mismo que decías porque a veces estás metido con estos temas solo y de golpe si cae algo o escuchás ruidos y eso eso empieza a jugar un poco con tu mente al punto de que realmente no sabes si está pasando si es la sugestión y es ahí en ese limbo en el que nosotros nos paramos sobre todo los que como vos también estamos en estos temas y vivimos estas experiencias de otra manera así que bueno tengo algo tengo algo para contar un caso que es muy conocido acá en Uruguay que hoy van a conocer todos ustedes y que de cierta manera como esa leyenda en la que el cazador termina siendo casado bueno me tocó al acercarme a un lugar emblemático acá en Montevideo un lugar que es protagonista de una leyenda me pasó que terminé siendo una voz más que cuenta este tipo de relatos a ver no cuentes no adelantemos nada más para que no puedan googlear y banquen al momento en el que relates esta historia que si va a tener después soporte visual van a poder googlear y ver numeral gritos paranormales en twitter numeral gritos paranormales yo te voy a invitar en esta venta solamente a dar las redes sociales pero antes de eso una pregunta que me surge recién cuando te escucho con esto de los 15 años de voces anónimas seguramente lo contaste pero te lo voy a preguntar para nuestra audiencia de trasnoche paranormal ¿cómo es que se te ocurre hacer ese programa? muy buena pregunta porque yo estaba en realidad bueno así como a vos también te conocemos otras facetas o también te vimos en otro tipo de programas yo estaba en otro en otros formatos que no tienen nada que ver con el terror no tienen nada que ver tampoco con lo paranormal eran programas de interés general de música de espectáculos viajes y un día me da la posibilidad de trabajar en un proyecto personal de desarrollar una idea y eso está bueno para que el oyente de su casa capaz que se pregunte si tuviera que crear un programa ¿qué haría? porque hoy creo que está si no está todo inventado hay muchas cosas que queda poco entonces ahí es donde empezó a aparecer el primer problema porque empezamos a tirar ideas con un amigo y nos dimos cuenta en ese momento de que había muchas cosas de las que nosotros proponíamos que estaban hechas y en un momento yo recordé un tema que me gustó siempre es más yo era en aquellos tiempos de un programa de radio muy interesante de este estilo también de historias de la gente oyentes que llamaban y contaban sus historias en vivo pero no había programas de televisión que abarcaran las leyendas y bueno ese fue un poco el puntapié inicial no fue fácil porque si bien hay muchas leyendas hay que buscarlas vos sabés que hoy tenés un programa en el que a vos te llama el público y es como un imán tu programa pero en aquellos tiempos era al revés era como que había que buscar debajo de las piedras las historias y tuvimos que salir a recorrer todos los barrios en un principio de Montevideo y bueno ahí cuando vimos que había mucho material para contar dijimos vamos a trabajar en esto y estuvimos trabajando un año desarrollando el formato y en 2006 por eso el 2021 vamos a cumplir años 30 de abril 2006 sale Voces Anónimas un momento para mí muy especial que cambió mi vida porque si bien cambiaron muchas cosas cambió el rumbo que yo estaba llevando que estaba siguiendo hoy estoy muy feliz de haber tomado ese camino se vienen los 15 años entonces de Voces Anónimas y en un rato volvés para contarnos esta historia esta leyenda y también el bonus track de lo que a vos te pasó mientras grababas un episodio en ese lugar pero antes te invito a dar las redes sociales para que se conecten con vos Guille bueno la que explota y en el buen sentido de la palabra es Twitter así que quiero siempre porque aparte son tendencias son trending topics son en Uruguay y Argentina son número uno entonces vamos para ahí vamos a lo que funciona y que rompe todo es arroba Guille pegado mi apellido es arroba Guille L-O-C-K-H-A-R-T Guille Lockhart vamos a tuitear amigos esa esa gran audiencia esos amigos que siempre están este hay varios desde Ariel hay muchos que siempre están que cuando salimos al aire empiezan a mandar sus mensajes sus memes también mandan unos memes muy originales así que saludos para ellos señores y señores Guillermo Lockhart está en vivo desde Montevideo Uruguay estás en Montevideo ¿no? exactamente acabo de llegar estuve en el interior y llegué para estar acá contigo señoras y señores se quedan en vivo en un rato volvemos Guille ¿cómo no? quédense ustedes también usamos numeral gritos paranormales numeral gritos paranormales este programa se está emitiendo completamente en vivo hasta la medianoche numeral gritos paranormales con historias así no te dormís seguro trasnoche paranormal mandanos un audio por whatsapp al once veintisiete ochenta y cuatro ciento siete tres once veintisiete ochenta y cuatro ciento siete tres no duden en enviar sus audios once veintisiete ochenta y cuatro ciento siete tres mañana es viernes desde mañana en lugar de salir la maratón de historias vamos a poner al aire lo mejor de la semana lo mejor de la trasnoche desde mañana de nueve a doce aquí por Bebana y desde lunes empezamos a salir al aire por FM noventa y cinco punto cinco en Buenos Aires pero mañana vas a escuchar vas a escuchar esto volve a escuchar la trasnoche paranormal en Spotify buscanos como trasnoche paranormal buscanos como trasnoche paranormal en YouTube suscríbete gratis al canal Héctor Locutor y desde mañana suban el volumen estás escuchando lo mejor de la trasnoche paranormal hashtag lo mejor de la trasnoche en Twitter eso será mañana hoy usamos numeral gritos paranormales estamos en vivo hasta las doce de la noche numeral gritos paranormales si quieres enviar un mail trasnoche paranormal arroba gmail punto com trasnoche paranormal arroba gmail punto com hoy hay historia central retro suban el volumen esta es la historia real de el dueño de casa contada en primera persona mi familia y yo nos mudamos a una casa en Aedo mi esposo la había adquirido muy barata ya que estaba aún en obra y se dedicó durante un tiempo a terminar de acondicionarla para poder mudarnos sin embargo desde que comenzamos a ir a la propiedad empecé a sentir que algo no estaba bien me sentía agobiada por algo que no sabía explicar y en todo momento que estuve ahí una opresión en mi pecho se hacía presente tanto que me llegó a lastimar era una angustia terrible pero no sabía por qué no importaba la hora casi siempre se sentía una energía tan negativa en el lugar que sentía temor de estar sola en ese terreno cuando mi esposo por fin terminó con los trabajos y la casa estuvo habitable muy a mi pesar nos mudamos junto a mis hijos las dos nenas más grandes el bebé de un año y mi esposo en esa época él tuvo que viajar seguido por su trabajo así que la mudanza quedó a mi cargo la casa era amplia de dos niveles con cuartos para los nenes y para mí la tarea de hacerlo sola se tornó tediosa al principio y conforme avanzaba el tiempo esa peculiar angustia no me dejaba tranquila mis hijas tomaron las habitaciones de arriba y yo me quedé en un cuarto pequeño cercano a la cocina sobre todo para poder preparar la mamadera para mi bebé los primeros días todo transcurrió con relativa calma nos fuimos acostumbrando a la inusual tranquilidad que ofrecía la casa nueva pero una noche comenzó todo lo extraño veíamos la televisión en la sala de la casa y estábamos absortas mis niñas y yo en tanto le daba de comer al bebé de pronto escuchamos unos ruiditos que venían de la cocina nos dimos vuelta todas al mismo tiempo para identificar el sonido electrónico que se escuchaba y enseguida supimos que un detector de movimiento que había puesto en la heladera para escucharlo en caso de que el bebé anduviera por ahí se había activado el sensor de movimiento emitía un sonido cuando alguien pasaba por allí pero parecía que el aparato estaba descompuesto ya que repetía una y otra vez el sonido aquello terminó por fastidiarme y me paré a quitarle las pilas del aparato al hacerlo lo puse sobre la mesa y regresé a ver televisión las niñas se preocuparon un poco por ese detalle y solo les pude decir que habían sido quizá las moscas las que habían activado el sensor aunque yo me preocupé y más al notar que antes de salir de salir de la cocina solo un adelanto guacho solo un adelanto claro recién empieza el programa y esto solo es un adelanto de la historia central retro que en un rato sale completa que te pareció hasta acá numeral gritos paranormales numeral gritos paranormales eso tan solo eso tan solo fue un adelanto gente imaginémonos la historia completa imagínate la completa que cagazo que cagazo Héctor que te pareció hasta acá numeral gritos paranormales numeral gritos paranormales que te pareció nuestra historia central retro hasta aquí numeral gritos paranormales voy al teléfono directo porque hay una historia fuerte en el 11 2784 1073 ¿Quién habla? Buenas noches hola buenas noches mi nombre es Mariana hola Mariana bienvenida ¿de dónde sos? yo soy de Irleu bueno yo leí ya algo que me mandaste por whatsapp que me parece tremendo y me gustaría que se lo cuentes a la gente sí sí la verdad que fue bastante fuerte lo que nos pasó yo soy técnica de laboratorio venía de una guardia y mi marido es chofer de colectivo veníamos de recoger a nuestro hijo que lo cuidaban mis papás y veníamos transitando nosotros somos de zona sur por una avenida que se llama Espora esa avenida justo enfrente está el cementerio Gloria donde está enterrado Sandro bueno hay una pequeña rotonda antes de llegar a la puerta principal del cementerio y hay una estación de servicio muy cerca está la fábrica Serenísima salía un camión de la Serenísima nosotros veníamos no había mucha luz estaba nublado hacia casi las 12 de la noche se nos atraviesa un perro negro mi marido pega el volantazo y ve el camión si no pegaba el volantazo terminábamos abajo del camión nos bajamos asustados el camionero también y nosotros íbamos en sentido contrario al camión a nosotros se nos atravesó el perro adelante y al camionero dijo que el perro se le atravesó a él o sea eran como dos perros que se atravesaron buscamos los perros no los vimos eran una cosa negra fea extraña de ahí que nos quedamos helados el camionero mi marido yo si no hubiese pasado eso creo que hoy en día no estaríamos contándote esto pero entonces para porque estas entidades estos dos estos dos perros fantasmagóricos terminan salvándole la vida claro o sea se atravesó o sea mi marido pegó el volantazo para no atropellarlo porque lo vimos que cruzaba o sea desde nuestra derecha hacia la izquierda y al chofer del camión se le había atravesado a él adelante de izquierda a derecha pero nunca lo encontramos ni atropellamos nada o sea pero eran unas cosas grandes eran como unos perros grandes por lo que vos contás aparecen los ven los esquivan y estos dos seres se desmaterializan si totalmente totalmente si no ya te digo si no hubiese sido por eso por querer esquivar al perro vamos a decirlo nosotros hubiésemos terminado bajo de un camión de carga de la serenísima perdón que diga el nombre no pasa nada si quieren mandar algo que lo manden pero no lo que más me llama la atención de tu historia es que vos por tu trabajo uno puede prejuzgar que sos escéptica a estas cosas ¿no? no totalmente o sea yo te digo yo trabajo en salud hace muchísimos años se escuchan se ven cosas a las que uno después las toma como habitual pero esa vez o sea nos quedamos duros por el hecho de que también teníamos alguien chiquito en la sillita atrás del auto y todo y que si no hubiese sido por eso ya te digo terminábamos abajo de un camión el mismo camionero nos dijo pero se me atravesó a mí el perro nosotros decíamos no se nos atravesó a nosotros pero no vimos nada no vimos nada porque justo es todo un dibustro y del otro lado tampoco hay nada hay calles y veredas tampoco había nada si hubiese sido un perro normal tal vez que era la vereda o algo pero no había nada de eso y te pregunto lo último en tu trabajo en salud ¿qué cosa viviste? alguna que recuerdes también sobrenatural mira dos cosas muy fuertes yo trabajo hoy en día trabajo en una clínica en la clínica hubo una paciente internada jovencita que sufrió una enfermedad fibrosis quística y ella estaba de última y gritaba mucho esa persona falleció y después nosotros más o menos en el horario que sabíamos que había fallecido pasó un tiempo y escuchábamos gritos los mismos gritos entonces nosotros como que decíamos el nombre de esa paciente como que dejaba de escucharse eso había sido en terapia intensiva y el lugar donde yo trabajo es al lado de terapia intensiva entonces lo escuchábamos tanto los médicos y enfermeros de terapia y nosotros también después en otro lugar nos escuchaba eso fue una y después otra muy fuerte fue en el hospital de niños un globo un globo que era como que que un nene lo tenía pero no estaba inflado con él y era como que flotaba en el medio un día de noche pero eso es como que siempre hay cosas que se ven más la gente que trabaja en salud o gente que trabaja en seguridad se ven muchas cosas uno lo toma como que pasa de largo claro Mariana gracias por compartir tus historias y esa vivencia tan íntima no la estaba contando y me ponía la piel de gallina porque hoy en día mi nene tiene 6 años y está acá y si no hubiese sido por eso no sé cómo estaríamos bueno hay que agradecerle a eso que se cruzó en el camino sí la verdad que sí bueno Héctor lo mejor con el programa te juro te escuchaba antes y ahora te volví a enganchar y se lo contaba a mi marido y ya estaba escuchándolo mientras que estaba trabajando así que era mejor gracias gracias besos para la familia muchas gracias chau chau qué fuerte qué fuertes estas historias de salud a mí me contaron ayer una historia muy fuerte que tiene que ver con un hospital pero me la voy a guardar no la voy a contar así nomás me la voy a guardar para que sea historia central se la voy a mandar a Juan Pablo Martínez que es el escritor guionista de las historias centrales para que la pueda adaptar para radio porque la historia es tremenda pero se la quiero contar a él primero estamos en vivo usamos numeral gritos paranormales numeral gritos paranormales volví a escuchar volví a escuchar la trasnoche paranormal en spotify buscanos como trasnoche paranormal buscanos como trasnoche paranormal en youtube suscríbete gratis al canal Héctor Locutor son historias reales son historias reales en primera persona estamos en vivo 11 27 84 107 3 11 27 84 107 3 hola Marta buenas noches hola hola buenas noches bueno bienvenida a la trasnoche paranormal le quiero contar a la gente que está escuchando Bebana que nosotros en este momento nos estamos viendo a través de zoom así que tiene un bonus track tu historia porque yo te puedo ver y vos me podes ver a mi pero todos los que están del otro lado quieren escucharte cual es tu historia paranormal Marta bueno esto fue hace dos años cuando falleció mi padre este el momento que llegamos o en del entierro este yo tengo varios imanes con varios papeles y una de esas uno de los papeles se les colgó digamos de los imanes que son pesados y se fue terminó al lado de la una de las sillas de la cabecera de la mesa que es justo donde se sentaba mi papá ¿eso pasó días posteriores a la muerte de tu viejo? no el día que lo enterramos ah este cabe tratar que hace pasado un mes atrás él se había operado de catarata cuando voy a recoger el papel del piso que era el teléfono del centro ocular donde él se había operado o sea que había una señal sí y después como estuvimos tres días con mi mamá sin dormir fuimos a acostar mi pieza está en un entrepiso y el de mi mamá en el primero y empezamos a escuchar pasos en la escalera y cuando bajamos ya que nos despertamos le digo a mi vieja si vos bajaste me dice no pensé que vos estabas subiendo ninguna de las dos había ni subido ni bajado cada uno estaba en su cuarto y después y después lo más loco que tres días después mi hermana vive en Suiza y por el rabillo dice que llegó a su casa y como que él vio que escuchó la voz de mi viejo y le dijo adiós hija dios mío este que cosa digo que estando tan lejos como que las tres tuvimos algo alguna conexión o algo como que si él se fue a despedir se hubiera ido a despedir claro exacto fuerte fuerte las historias y lo que contaste del objeto también ahí que vuela de la heladera del imán y ese teléfono ese número si bueno justo cayó en la cabecera de la mesa donde él se sentaba entonces creo que fue también medio fuerte gracias por compartirlo Marta a vos un beso adiós chau chau beso estamos en vivo y se suma Paula también con su historia Paula estás ahí hola Héctor bien bien bienvenida y te escuchamos escuchamos tu historia buenas noches bueno es un poquito larga pero voy a tratar de resumirla esto pasó hace cuatro años atrás por un viernes santo o sea yo soy católica tomé la comunión bueno bauticé a mis hijos voy a la iglesia de vez en cuando y bueno mi marido estaba en el garage escuchando música a todo volumen y yo le digo bajá un poquito la música porque o sea jueves y viernes santo yo lo tomo como respeto como que hay que estar tranquilo que no hay que andar escuchando música y esas cosas él me dijo no no pasa nada bueno sigo escuchando música yo a la del mediodía me voy a hacer dormir a mi nene que tenía un añito más o menos tengo los dormitorios arriba ¿no? él estaba abajo bueno yo subo las escaleras me voy me acuesto en el dormitorio el nene tenía una cama cucheta me acuesto en la cama de abajo y dejé la puerta entreabierta o sea apagué la luz del dormitorio y quedó la puerta entreabierta se veía el hall donde está la escalera se veía la luz prendida ¿no? bueno lo vi estaba haciendo dormir casi ya estaba dormido el nene y me veo y miro así para la puerta y veo que se asombra una sombra toda oscura oscura y que pone como la cabeza dentro del agujero que quedaba en la endija de la puerta era una sombra que medía un metro como un metro máximo más no medía bueno yo miro así le digo ¿quién está ahí? porque pensé que era otro de mis hijos más grandes y me dice nadie me contesta entonces bueno la sombra esta se asoma y se vuelve a hacer para atrás lo dejo al bebé en la cama me levanto abro la puerta tengo el baño después hay dos dormitorios más miro nada no había nadie y yo tengo una escalera que tiene una puerta para que los chicos no por las dudas que se caigan la puerta estaba cerrada era de madera y no es imposible que la pudieran abrir porque tenía una cara arriba salgo de la pieza y digo Santiago lo llamo mi hijo nada estaban todos abajo mirando la tele y nada bueno me pegué un susto tremendo ¿qué pensás que fue vos esa imagen o eso que viste? y como dicen que los jueves y los viernes santos como que Cristo murió esos días ¿no? que dan libre para que los demonios o para que todas esas cosas malas esos días anden por ahí haciendo cosas bueno malas la cuestión la cuestión es que bueno yo pienso que fue eso porque mi marido estaba con la música como fuerte como sentí que que quizás se tomó como una falta de respeto eso o una invitación a lo maligno digamos exactamente exactamente mejor que es imposible exactamente y lo más loco que me pasó a mí claro yo le estaba diciendo que no lo haga y me pasó a mí pero bueno es lo único que me ha pasado acá en mi casa porque en mi casa nunca escuché nada me encantan las cosas paranormales me encanta todo pero nunca me asusté ese día me asusté muchísimo encima era imposible que alguien se ponga ahí porque hay una pared que justo divide la puerta y era imposible que entre una persona y bueno de ahí me quedó un sustro temendo pero bueno ya pasó después nunca más me pasó más nada gracias por compartirlo Paula no por favor besos saludos a todos gracias estamos en vivo usamos el whatsapp 11 27 84 107 3 si quieren si quieres enviar tu audio 11 27 84 107 3 Susana estás ahí cómo te va buenas noches Susana Susana estás por ahí bueno no la escucho a Susana sé que estaba para contar su historia Susana me escuchás Susana bueno la vamos a reconectar y ¿me escuchás? sí ahí te escucho Susana me escuchás vos a mí hola ¿cómo estás Héctor? buenas noches bueno bienvenida no en realidad no es algo que me pasó y yo le quiero preguntar al profesor que tenés que es una persona extraordinaria que sabe mucho y bueno y siempre que le he consultado me ha respondido y y he quedado satisfecha con sus respuestas ¿cuál es la pregunta? sucedió algo una vez que yo venía frente de de la estación yo vivo en la zona de las Ferreres sí frente de la estación un día vengo en un colectivo y veo un un personaje digamos todo cubierto con bolsas de residuos de de la cabeza a los pies no se le veía nada ni los ojos nada todo 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 y le saco una foto a esta persona porque me llamó mucho la atención y cuando voy a ver la foto esta persona la zona de las Ferreres imagínate dos, tres de la tarde es zona muy transitada aún ahora que estamos en cuarentena es una zona que hay mucho tráfico porque es ruta entonces este es constantemente transitada esa ruta y vos sabés que cuando saco la foto cuando voy a ver mi foto este aparece solamente esta persona la estación esta persona y una una mujer anciana nada más en la foto desapareció auto desaparecieron todas las personas que transitaban en esa zona todo solamente este personaje yo quería saber si si es posible que haya una entidad o algo con estas características por este tipo de vestimenta describilo de nuevo Susana describilo otra vez con bolsa una persona un hombre o alguien de sexo masculino cubierto de bolsas de residuos claro claro de bolsas 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 de plástico toda de arriba abajo yo les saqué la foto pero después se me borraron que raro increíble se borró se me borraron todas las fotos las vi una dos veces se las mostré a mi hija se las mostré a varias personas después no las no las pude recuperar porque se me borraron no las recuperé más voy a plantearle esto a Antonio Las Heras ¿te parece Susana? eso si dale dale gracias eso me quedó como intriga y algo que me pasó y por ahí yo no sé es extraño porque es una persona que la vi a todo el mundo pero lo que me pareció extraño es la fotografía que desapareció todo lo que es alrededor todo lo que es viviente digamos todo ser viviente desapareció excepto una persona anciana que caminaba muy haciendo zoom se la veía una viejita muy viejita después ni auto ni personas nada solamente aparecía esa persona en la foto bien bien Susana eso es lo que yo quiero saber gracias por contactarte con nosotros te mando un beso bueno buenas noches un beso grande de lunes a viernes de nueve a doce de la noche de nueve a doce de la noche la noche night hola Héctor querido les quiero suscribir la noche night Jonathan de Villa Dominico de Llanera la noche night Adrián de Rosario te saluda vamos Ivana la noche night la noche night el ritual radiofónico de todas las noches y desde la medianoche hasta las tres de la mañana el bonus paranormal por Bebana Radio Bebana volve a escuchar la trasnoche paranormal en Spotify buscanos como trasnoche paranormal buscanos como trasnoche paranormal en YouTube suscríbete gratis al canal Héctor Locutor mandanos un audio por WhatsApp al once veintisiete ochenta y cuatro ciento siete tres once veintisiete ochenta y cuatro ciento siete tres son historias completamente reales contadas en primera persona hoy usamos numeral gritos paranormales si estás ahí querés reportarte hola Héctor los escucho desde dónde en qué provincia en qué pueblo en qué localidad numeral gritos paranormales recuerden que desde este lunes veinte de julio salimos al aire en vivo a través de FM noventa y cinco punto cinco de en Radio Concepto que tomará el duplex de Bebana Radio así que ya sabes desde lunes próximo lunes nueve de la noche de lunes a viernes de lunes a viernes de nueve a doce de la noche tras noche paranormal en vivo en noventa y cinco punto cinco en Buenos Aires y también hay bonus y también hay bonus ahí en FM noventa y cinco cinco también va a haber bonus de hecho mañana viernes acá en Bebana va a haber en lugar de la maratón de historias un especial lo mejor de la semana ya tiene artística escucha estás escuchando lo mejor de la trasnoche paranormal hashtag lo mejor de la trasnoche en Twitter eso será mañana hoy hablamos con Betty la voz de nuestra radio Betty Michelli que está cumpliendo años le mandamos un beso nuevamente quien abrió el programa con nosotros y a partir de mañana lo mejor de la semana que vas a poder escuchar en Bebana Radio pero también mañana vamos a hacer una prueba en Radio Concepto pero de veintidós a una mañana de veintidós a una si pones noventa y cinco cinco vas a poder escuchar lo mejor de la semana calentando motores para a partir del lunes veinte de julio empezar a emitir completamente en vivo la trasnoche paranormal y hay muchas historias historias escalofriantes buenas noches gente linda les cuento que hace unos años en la provincia de Santiago del Estero una prima que tenía dieciséis años se ahorcó en un árbol en el fondo de la casa con el tiempo todos nuestros familiares empezaron a soñar con ella que se les aparecía a los pies de la cama pidiéndole disculpas nunca supimos bien que ocurrió sin embargo hasta hoy es un misterio familiar quiero consultarles dice otro mail de Silvina Juárez que empezó a pasar con mi hijo de tres años esto fue en el verano fue una tarde donde estábamos con mi marido en el patio tomando mate mientras él jugaba en su piletita de lona tiene un metro por unos cincuenta se metía abajo del agua salía a correr diciendo me quieren agarrar me quieren agarrar nosotros reíamos pensando que estaba jugando después le pedí a mi marido que se metiera con él bajo el agua así mi marido podía ver a eso que lo atacaba pasaron los días estábamos en mi cama empieza a relatarme esto me dice mi hijo cuando yo era grande vivía en capital tenía veintiuno salía a bailar y estaba con Frenchu en mi casa porque vos no vivías ahí ni la abuela ahí yo le pregunto ¿quién es Frenchu? a lo que él me contesta es un chico que vive en la 805 y 806 un barra brava me quedé asombrada porque daba datos muy precisos que a esa edad es imposible y menos que lo invente sigo diciéndole ¿por qué te pasa esto hijo? y él me dice la familia de él está triste porque él duerme y lloran al lado de él como describiéndome un velatorio pasaron los días y empezó a tener ciertas caídas tontas dejó de sacarse fotos se enojaba si le preguntábamos algo más de Frenchu él decía que a Frenchu no le gustaba sacarse fotos y como estaba con él se negaba pasaron los meses y empezaron los moretones fui a quejarme al jardín creyendo que eran los compañeritos pero la maestra siempre me dijo que ahí no pasaba nada es un nene muy simpático todos lo quieren cansada le pregunto a mi hijo ¿quién era el que lo golpeaba? y él me contesta Frenchu que lo pellizcaba o empujaba en ese momento le dije por demás preocupada que le avisara a ese tal Frenchu que no viniera más a nuestra casa que se fuera que yo no quería que lo molestara más fue progresivo pero se alejó de Frenchu y también dejaron de pasar cosas raras como cuando mi cuñado lo molestaba y se le reventaron las ruedas del auto que estaba arreglando y otra vez que también lo molestaba perdió las llaves que teníamos sobre la mesa lo trata una amiga que estudió psicología me dice es muy raro lo que pasa con tu hijo psicológicamente no era nada probable de un amigo imaginario yo quisiera preguntarle al doctor Laceras si efectivamente este tal Frenchu está pegado a mi hijo bueno hoy como le contábamos no está Antonio hoy se ha tomado el día porque fue la semana de su cumpleaños esta el próximo lunes se lo preguntamos en vivo 11 27 84 107 3 11 27 84 107 3 son historias reales historias reales como estas psicofonías suban el volumen y presten atención porque hay muchos de estos audios que siguen dando vueltas y que no tienen explicación psicofonías reales psicofonías que se generan de manera involuntaria en un minuto en un minuto voy a compartir con vos dos audios que quiero que escuches dos audios muy fuertes dos audios que tienen que ver con grabaciones muy extrañas eso será en un minuto porque ahora lo voy a saludar a él él forma parte de arroba y guión bajo paranormales en twitter arroba y guión bajo paranormales si los querés seguir en instagram arroba inspectores paranormales arroba inspectores paranormales y hoy traen un nuevo material es nahuel de los inspectores paranormales nahuel querido buenas noches qué tal héctor buenas noches buenas noches a mai buenas noches para todos bueno buenas noches para vos también como siempre cumplo en preguntarte obviamente seguimos en cuarentena pero me imagino que a medida que van pasando los días más lugares futuros de visita vas agregando a tu lista no sí sí estamos con la misma ansiedad de siempre hablando con mucha gente preguntando mucho porque obviamente también nosotros nos vamos enterando de nuevos lugares y vamos preguntando a ver qué posibilidades de acceder a esos lugares tenemos cómo nos podemos llegar a organizar para espero que sea en un futuro bien cercano estar haciendo nuevas investigaciones para compartir todo el material como hacemos siempre obviamente y contame qué es lo que vamos a compartir hoy yo tengo el material guardado todavía no hemos subido nada pero contame vos primero la historia de este material bueno últimamente estamos teniendo bastante conversación constante con la gente de Estados Unidos esto también es un material que se nos envió a nosotros es un video que como van a ver está grabado en un estacionamiento vendría a ser como el estacionamiento de un supermercado un shopping algo por el estilo para nosotros en el cual hay un muchacho que claramente está solo ruido se empieza a notar algo extraño y se pone a grabar con su celular es algo muy natural van a ver incluso hasta por el movimiento del celular se da cuenta se nota que claramente estaba muy asustado por lo que él estaba pasando en ese momento ahí y se está acercando a unos carritos estos carritos comunes de compras que se empieza a mover solo claramente es un tema de polster que podríamos decir que el carrito se empieza a mover y obviamente él del susto lo que quiere hacer es darse vuelta para poder irse a su casa calculo y en ese momento lo que él enfoca volviendo es su motocicleta es la moto de él que a su vez también se enciende sola y se enciende la luz que claramente a ver yo mucho de lo que es mecánica no entiendo pero creo que eso no puede ser programado digamos que una moto se encienda sola como para aquellos que puedan llegar a creer que está armado o lo que sea a mí sinceramente me llamó mucho la atención eso porque bueno el carrito se mueve él se da vuelta y de repente encontrarte con que tu moto se enciende sola y se prenden las luces sinceramente a mí me me llamó mucho la atención por eso lo recibí bien lo compartí con vos para ver si podíamos compartirlo con la gente y ver ellos cada uno que nos dé su opinión como hacen siempre obviamente vamos a subir entonces este material yo lo subo a mi cuenta de instagram arroba héctorlocutor ok arroba héctorlocutor ok lo voy a subir a twitter arroba héctorlocutor con el hashtag numeral gritos paranormales numeral gritos paranormales y donde lo suben ustedes también lo vamos a estar subiendo como hacemos siempre en nuestra cuenta de instagram y en twitter si nos permite porque como dura un poquito más de un minuto vamos a buscarlo de la vuelta a ver si lo compartimos en dos partes o directamente lo subimos solamente en el instagram pero bueno compartiéndolo para que lo puedan ver y también en la fanpage del facebook para quienes todavía siguen utilizando facebook también lo vamos a estar subiendo ahí muy bien señoras y señores los inspectores paranormales con nosotros nahuel querido te mando un abrazo gigante y estamos en contacto próximo jueves en vivo a partir de la semana que viene salimos al aire 95.5 así que también hay otra buena noticia como siempre la verdad que nos alegra siempre todo lo que les pase a ustedes que sea bueno obviamente que nos alegra a nosotros porque digamos que compartimos todo lo que ustedes hacen nos gusta y bueno estar acompañándolos también siempre es un privilegio así que bueno siempre la mejor vibra para ustedes y para todos los que nos escuchan obviamente señores y señores nahuel de los inspectores paranormales un abrazo grande gracias por estar ahí nahuel buen fin de no por favor buen fin de semana para todos y estamos hablando nuevamente el jueves chau chau hasta el jueves estamos en vivo pueden usar numeral gritos paranormales numeral gritos paranormales da tu presente en la verdadera trasnoche paranormal noche paranormal noche night la noche paranormal en la noche night con Héctor Rossi y Mal Marte noche paranormal volví a escuchar la trasnoche paranormal en Spotify buscamos como trasnoche paranormal como trasnoche paranormal en YouTube suscríbete gratis al canal Héctor Locutor trasnoche paranormal trasnoche paranormal trasnoche paranormal vieron un acompañante un acompañante de las veladas nocturnas en las casas de familia y el auge de la ciencia hacía soñar con explicar un día estos fenómenos espirituales y sobrenaturales que por ese entonces se usaban como entretenimiento hemos contado más de una vez aquí que las familias más ricas en las épocas victorianas se juntaban y su noche de juegos consistía en juegos de la copa ouija invocar espíritus y por esta razón no era algo poco común que se realizaran reuniones exclusivamente para generar este tipo de encuentros con lo paranormal y en una de estas reuniones de psíquicos un psíquico un psíquico amateur que había sido invitado llamado Hensley Wedwood se encontraba con una medium conocida solo como la señora R para qué bueno para hablar con todo tipo de espíritus y siempre documentaba cada una de las afirmaciones que estas entidades daban sus notas eran privadas pero cuando el hombre estaba cerca de morir mandó una copia de estas notas que había tomado a su amigo Frederick William Henry Myers este hombre quien era bueno era un miembro de la sociedad británica de investigación psíquica esas notas fueron guardadas por Frederick Myers que le habían sido enviadas en junio de 1891 y que además incluían información sobre una sesión en particular una sesión que había sucedido en los días 22 y 23 de marzo de ese mismo año Myers se interesó en estas notas porque relataban hechos bastante específicos y que quizás al no haber pasado demasiado tiempo podrían verificarse bueno en estas notas se contaba el caso de una mujer que se llamaba Alice Grimbold ella había sido condenada en 1605 por asesinato y parecía ser que en el relato de Alice ella aseguraba al psíquico que sólo había estado involucrada en el robo pero que no había tenido nada que ver con el asesinato entonces Myers empezó a revisar archivos viejos y documentos y enseguida se dio cuenta de que la historia no era para nada una ficción en realidad en 1605 una mujer llamada Alice Grimbold había sido condenada a la hoguera por robo y asesinato esto figuraba en los archivos esto figuraba como documento oficial tal parece que habría colaborado dejando entrar a los ladrones al hogar de los Clark a quienes se les habría robado considerables pertenencias y cuya madre habría sido asesinada esto es lo que habría llevado a la muerte a la mujer claro en la confesión que hizo a la medium y al psíquico Grimbold aseguraba que ella no había sido culpable del asesinato admitía solamente haber colaborado con el tema del robo porque era la amante de un hombre que se llamaba Harrison quien habría sido el organizador y habría estado detrás de los preparativos los ladrones la amordazaron y evitaron que interviniera para proteger a la señora Clark terminando así con los testigos y condenándola a aparecer como culpable del asesinato parece ser una confesión cuatro siglos después ¿no? o sea al final Wedgwood no estaba seguro de si Alice buscaba confesar su culpa o defender su inocencia en el acto o sencillamente aclarar lo que había pasado a cualquier persona o a cualquier tribunal que esté dispuesto a escucharla claro de cualquier manera el caso saltó a la fama por resultar en una incontrovertible prueba de que el psíquico había sido capaz de hacer contacto con Alice que había muerto casi cuatro siglos atrás la única evidencia que existe de esta mujer aparece en un libro que se llama La historia de Leicester un viejo volumen que había sido escrito varias décadas atrás y del que quedaban pocas copias en las bibliotecas de acuerdo con Myers Wedgwood jamás tuvo acceso a este material tampoco su medium o sea que no podrían haber hecho trampa pero incluso así muchos críticos aseguran que realmente ellos sí tuvieron acceso y así es como fueron capaces de construir la historia y de alguna manera utilizaron a este investigador para que dé legitimidad a su relato independientemente de si fue verdad o no la historia hay muchos casos que nos demuestran que los muertos se comunican con nosotros y que los muertos muchas veces nos brindan detalles de cuando estaban vivos que son altamente comprobables ¿tuviste vos alguna experiencia cercana con alguno de estos espíritus que te aportaron un detalle o un dato de la realidad que vos pudiste comprobar? contanos al 11 27 84 107 3 11 27 84 107 3 o participá en el twitter con el hashtag gritos paranormales con historias así no te dormís seguro trasnoche paranormal volví a escuchar la trasnoche paranormal en spotify buscanos como trasnoche paranormal buscanos como trasnoche paranormal en youtube suscríbete gratis al canal héctor locutor yo les propongo ahora que escriban en twitter así llegué a la última hora de numeral gritos paranormales así llegué a la última hora de numeral gritos paranormales te repito en twitter todo el mundo así llegué a la última hora de numeral gritos paranormales así llegué a la última hora de numeral gritos paranormales con una foto con lo que quieras compartilo en twitter así llegué a la última hora de numeral gritos paranormales si todavía no te suscribiste a bebanaradio www.bebanaradio.com barra me quiero suscribir www.bebanaradio.com barra me quiero suscribir ahí podés hacer tu suscripción apoyanos desde el lunes salimos al aire por concepto por duplex 95.5 desde el lunes de lunes a viernes de 9 a 12 de la noche y después el bonus en FM 95.5 en Buenos Aires y Gran Buenos Aires más que nunca suscribite apoyanos así podemos seguir creciendo podés mandar un whatsapp quiero suscribirme al 11 27 84 107 3 quiero suscribirme a bebanaradio al 11 27 84 107 3 quiero suscribirme al 11 27 84 107 3 quédense con nosotros ya volvemos bebanar la evolución de la radio viaja escuchando bebanaradio son historias reales contadas en primera persona por sus protagonistas noche de jueves frío en Buenos Aires usamos numeral gritos paranormales numeral gritos paranormales viajamos a Montevideo donde me imagino que también está fresca a la noche y allí está él que es el creador productor conductor de voces anónimas que el año que viene cumple 15 años al aire escritor es también conferencista da charlas conductor bueno hace de todo Guillermo Lockhart que está nuevamente en vivo con nosotros Guille estás ahí tremendo con el frío que hace está ideal para apagar la luz a subir el volumen y meterse adentro de la cama con el acolchado a full a pleno escúchame Montevideo para la gente que no conoce es parecida a Mar del Plata ¿no? es muy parecida a Mar del Plata las playas son parecidas a veces cuando vemos imágenes hay muchas cosas que tenemos en común y sí muchos argentinos no dicen eso es como la Mar del Plata Uruguay así que pero estaría bueno que cuando pase todo esto crucen el charco y conozcan Montevideo estoy seguro les va a gustar a mí me encantó yo estuve en Montevideo varias veces me encantó pero ahora nos toca meternos en una historia que bueno ya sí la podés develar porque la queremos escuchar ¿cómo no? les voy a hablar de uno de los casos más conocidos ya que estamos hablando de Montevideo pero de cierta manera nos involucra a todos porque ¿quién no tiene su casa? o por ahí si no tiene su casa su padre o algún familiar algún cuadro colgado ¿no? porque los cuadros según muchas personas que hablan sobre este tipo de historias dicen que son capaces de albergar el alma a veces del pintor a veces de algo que se pinta lo cierto es que en Uruguay hay un retrato muy conocido que es el de Clara García de Zúñiga que es un retrato que fue pintado por Juan Manuel Blan es uno de los artistas más conocidos que tenemos en Uruguay y y hoy ese retrato es protagonista de una de las leyendas más emblemáticas es la historia de Clara García de Zúñiga una mujer que vivió hace muchos años en la ciudad de Montevideo que era de las personas más adineradas del río de la plata si bien vivió en Uruguay también vivió un tiempo en Argentina pero es una historia muy terrible porque en aquellos tiempos pasaban cosas que hoy la verdad no pasarían desapercibidas y la gente se enojaría muchísimo si se entera este tipo de noticias por ejemplo que Clara cuando tenía tan solo nueve años se entera sus padres le dicen te vas a casar con este hombre con nueve años y le muestran a un hombre que tenía más de 30 años lo cierto es que ella se casa con 14 y su marido tenía 36 la habían obligado a casarse porque antes se casaban entre clases sociales clases que estaban acomodadas clases las clases altas hacían eso para poder mantener o seguir manteniendo ese estatus se casaban entre familias conocidas y bueno a Clarita la obligan a casarse con un hombre mucho mayor ya desde ese entonces la vida de Clara empieza a cambiar por supuesto todo esto era marca y ella termina después de un tiempo de estar casada de ser abusada ser violada ser maltratada golpeada por este hombre que era tremendo después de un tiempo termina separándose de él tenían hijos todo pero bueno ella no soporta ella siente que había que su vida no la estaba viviendo como ella quería y termina separándose y en aquellos tiempos separarte de tu marido era sinónimo de condenarte a muerte entonces la sociedad empieza a condenar a Clarita cuando ella iba a la iglesia la gente se retiraba cuando ella iba a un evento social la gente se retiraba la empiezan como a señalar con el dedo como Clara la loca Clara la liberal y la misma familia se empieza a sentir mal por todo esto porque la misma clase social en la que estaban involucrados todos la clase montevideana empezaban a correr rumores de esta mujer que era liberal y que había abandonado a su marido entonces la familia empieza a crear un plan no podían matarla porque si la mataban toda esa fortuna era una de las mujeres más ricas del río de la plata iba a pasar a manos de sus hijos entonces el yerno su propia madre toda la familia de Clarita crea un plan idean un plan macabro que hacen la de Clarita la hacen pasar por loca hablan con un médico amigo de la familia que estaba casado con una de sus hijas y arman este plan en el que con argumentos horribles absurdos como que tenía las paredes pintadas de amarillo en la casa o como que usaba zapatillas esos argumentos sirvieron para declararla loca y que hace la familia nombran como tutor a uno de los a su biría que era su su marido perdón al cerno a Luis Mongrel y la familia empieza a disfrutar de la fortuna de esta mujer que hacen pasar por loca pero claro la tenían que aislar para que no la obviamente una mujer loca no podía estar en contacto con la sociedad entonces que hacen en la mansión del Prado en el barrio del Prado que pueden conocer en Montevideo mandan construir un altillo y en ese altillo Clara pasa a estar encerrada esa pasa mucho tiempo encerrada cuentan que se desespera porque nadie la veía la única que la veía era una de las sirvientas incluso en el altillo ella tenía una endija por la que le pasaban la comida por debajo de la puerta y en un momento ella no sabía si era de día si era de noche si era primavera invierno más o menos se daba cuenta por el frío o el calor pero no tenía idea y eso es importante que nosotros sabemos que hoy es jueves a la noche que hace frío que estamos en julio pero ella no sabía ni dónde estaba ni cuándo porque obviamente tenía ventanas falsas en un lugar oscuro cuatro paredes entonces ella desesperada por querer tener idea del tiempo lo único que se le ocurre es saber que tenía un collar de 30 perlas y lo que hacía era que la única persona que la visitaba además de la mucama era el abogado que iba el primer martes de cada mes entonces cuando iba el abogado ella se sacaba una perla y de esa manera iba contando el tiempo pasó un mes pasaron dos meses hasta que se queda sin perlas se desespera tira todas las perlas al demonio porque ella sabe que no va a salir más y efectivamente ella termina muriendo en ese altillo ¿por qué les contaba de la pintura de Clara García de Zúñiga? porque es lo único que hoy tenemos de ella y pueden googlear su nombre Clara García de Zúñiga con Z van a encontrar el cuadro de una niña es que Blanes la pinta cuando ella tenía 8 años de edad y hoy esa pintura está en esa casa que alguna vez fue su hogar en esa casa en la que también fue su prisión porque está el altillo el museo Juan Manuel Blanes es el museo de Bellas Artes de Montevideo y si ustedes van vienen cruzan el charco e ingresan al museo lo primero que van a ver es el retrato de Clara García de Zúñiga una pintura que está encantada que es de los cuadros más encantados del mundo y que dicen aquellos que saben y que trabajan en el museo que si uno pasa cerca de este retrato el cuadro te sigue con la mirada el cuadro de esta niña te sigue con la mirada todo el tiempo y que además esa o el para los que dicen que el espíritu de Clarita vive en ese cuadro está contenta con ese lugar porque ese era su hogar y no quiere que descuelguen la pintura entonces si alguien descuelga la pintura porque viene una muestra itinerante y tiene que sacar los cuadros del lugar cada vez que sacan el cuadro de Clarita pasan cosas desde que se caen todos los cuadros que están en la sala o cortes de luz que se dan en el museo inexplicablemente parpadean las luces se queman las bombitas o peor aún accidentes graves muchas veces que han sacado el cuadro han pasado accidentes que están documentados es más si ustedes ponen altillo museo blanes incendio van a descubrir que en septiembre del año 2001 hubo un incendio en el altillo fue un día en el que un artista plástico dijo que había escuchado una voz que era el fantasma de Clarita que se la había manifestado y le dijo que estaba enojada porque habían sacado su cuadro de lugar él fue a hablar con los compañeros a preguntar si lo habían sacado evidentemente lo habían sacado y les dijo bueno vuelvan a ponerlo donde estaba porque Clarita está enojada y esta noche si no lo hacen va a pasar algo se rieron de él le tomaron el pelo por ser tonto por creer en estos temas lo cierto es que esa misma noche el altillo debido a un cortocircuito se incendió y nosotros fuimos a investigar esa leyenda y acá viene la frutilla de la torta vuelvo a mostrar fuimos a filmar y filmamos todos los rincones del museo filmamos todas las habitaciones y en un momento cuando llegamos al retrato de Clarita que era la imagen más importante que teníamos que filmar el camarógrafo me dice que no podía yo veía que movía su cámara para un lado y para el otro y me decía que tenía problemas porque había un foco un foco que le daba una luz cenital que generaba un reflejo en los bordes del cuadro ese marco es de dorado y ese reflejo le impedía filmar bien el retrato que era lo más importante y yo le dije bueno pero tenemos que hacer algo porque es la imagen más más fuerte es lo que tenemos que mostrar en el capítulo y me dice pero no puedo no sé y yo le dije bueno hagamos algo voy a descolgar el cuadro unos segundos lo filmás y lo vuelvo a poner en su lugar me dice no no ahí vi que se puso un poco pálido me empezó a decir estás loco no lo toque viste lo que dicen que pasa si lo tocas le dije son 10 segundos no va a pasar nada aparte es para hacer bien el capítulo esto fue el 7 de febrero del año 2006 yo le contaba que vos sos anónima empieza el 30 de abril de 2006 fue uno de los primeros capítulos que abrió la temporada yo descolgué el cuadro mi compañero lo filmó y quedó perfecto lo volví a colgar fueron unos pocos segundos lo que sí te puedo decir es que unos pocos minutos después cuando guardamos la cámara en el bolso cuando nos preparamos para salir asomo mi auto a la puerta del museo listo para retirarme y ahí en la entrada mismo sobre avenida Millán una moto que apareció contra mano no sé de dónde y una velocidad bastante importante choca contra mi auto y los dos ocupantes de la moto pasan volando por encima del capó como si fuera una escena de película y caen en una parada de colectivo que hay en la puerta del museo yo ahí sentí un terror y la verdad que muy grande muy fuerte porque lo primero que se me pasó por la cabeza fue y si les hice algo y si se quebraron y si se mataron porque volaron por los aires por suerte no pasó nada vino una ambulancia vino un patrullero y no se hicieron ni un rasguño tuvimos que ir a declarar y esto lo cuento tranquilamente porque eran primero que éramos varios los que los que protagonizamos ese suceso y además porque mi compañero de camarera fue yo tuvimos que ir a declarar a una comisaría que está cruzando la calle del museo y el parte está si ustedes por ahí vienen con dudas al museo a ver si es cierto qué cuadro está ahí si me mira o no me mira y quedás con dudas podés cruzar la calle podés buscar la comisaría o la seccional que está casi que enfrente y podés preguntarle o pedirles un parte policial lo que sucedió el 7 de febrero del año 2006 vas a ver el croquis con mi auto con el accidente con todas las declaraciones y la verdad que hasta el día de hoy yo no sé no sé qué fue lo que pasó no sé si fue casualidad o causalidad yo lo que les digo es que la leyenda dice que no se puede tocar en el cuadro porque en caso de descolgarlo va a pasar o va a suceder un accidente yo lo hice lamentablemente lo hice lo volví a colgar y minutos después tuve un accidente de tránsito muy fuerte por suerte no pasó nada y a partir de ese día fue la primera y la última vez que subestimé una leyenda porque si hay algo que aprendí es que estos temas por más de que no los creas tenés que respetarlos señoras y señores Guillermo Lockhart en vivo en esta noche de jueves numeral gritos paranormales numeral gritos paranormales tremenda historia están todos googleando pueden compartir fotos en twitter numeral gritos paranormales y pueden arrobarte a vos ¿cómo lo hacen Guille? arroba Guille Lockhart L-O-C-K-H-A-R-T y para lo que estaba diciendo que está buenísimo que googleen háganlo el cuadro de Clara García de Zúñiga les quiero un último tip una profesora de un secundario acá de Uruguay me escribió y me dijo que si no me había dado cuenta que ese cuadro está formado por dos caras si vos tapás con tu mano el lado izquierdo y ves el derecho tiene una cara triste incluso lo vas a notar en el ojo el ojo color miel la ceja como como levantada como quien está triste y la boca como quien está siendo como decimos acá como una especie de puchero como está a punto de llorar ahora si le tapás el lado derecho y ves el lado izquierdo vas a ver que el ojo ya tiene un negro bastante intenso bastante agresivo el color del negro es una cara enojada de completamente iracunda ¿no? la ceja la ceja como fruncida la boca bien contraída y lo que hicimos nosotros fue con un diseñador copiar las dos mitades separar en dos mitades y duplicarlas hacer dos caras y te quedan dos caras completamente diferentes o sea que ese cuadro no solamente que tiene leyendas sino que tiene mensajes ocultos en este caso dicen que el pintor quiso plasmar la tristeza y la ira que marcaron a Clarita durante toda su vida no nos olvidemos que fue declarada loca por sus familiares eso no debe ser lo más triste que te puede pasar que tu familia te haga pasar por una persona de mente para encerrarte para disfrutar de tu fortuna y además todo eso obviamente te genera una ira ¿no? porque más allá de la tristeza la bronca de que te hagan eso que te priven de tu libertad y que hagan todo ese plan llevado por la codicia ¿no? y la ambición señoras y señores Guillermo Lockhart en vivo con nosotros Guillermo Lockhart gracias como siempre estamos en contacto y nos reencontramos en cualquier momento cómo no muchas gracias disfruten este jueves tengan un muy buen fin de semana todos tus oyentes queridos que siempre están ahí apoyándote y también a mí cada vez que aparezco gracias a todos gracias a vos Guillermo un abrazo un abrazo grande señoras y señores Guillermo Lockhart en vivo en una nueva trasnoche paranormal en vivo y en twitter numeral gritos paranormales numeral gritos paranormales todos tenemos una historia sobrenatural para contar noche paranormal con Héctor Rossi y May Martorelli noche paranormal noche paranormal Llegó el momento de escribir en twitter ya estoy listo ya estoy lista para la historia central retro numeral gritos paranormales ya estoy listo ya estoy lista para la historia central retronumeral gritos paranormales con lo que quieras escribir en twitter una foto como estés ahora ya estoy listo ya estoy lista para la historia central retronumeral gritos paranormales si todavía no te suscribiste a Devana Radio y querés hacer el pago de los 5 meses con super descuento te queda a 100 pesos por mes metete ahora en Whatsapp y envíame un texto que diga quiero el link de los 5 meses al 11 27 84 107 3 sector pasame el link de los 5 meses con descuento hasta noviembre incluido al 11 27 84 107 3 te repito 11 27 84 107 3 link de 5 meses de suscripción podés suscribirte con tarjeta de débito tarjeta de crédito en un rapid pago pago fácil cobro fácil con tarjeta Wallah con Mercado Pago desde otro país con Paypal con Western Union suscribite a Devana Radio quiero suscribirme al 11 27 84 107 3 quiero suscribirme al 11 27 84 107 3 quedan las últimas vacantes para el curso de locución online que voy a dictar desde agosto desde el sábado 8 de agosto sábados a la tarde de 4 a 6 de la tarde no hay ningún requisito que te deje afuera si te gusta la locución este es el momento de entrenarte por Zoom conmigo mandame un Whatsapp 11 27 84 107 3 11 27 84 107 3 quiero data del curso yo te la paso por Whatsapp 11 27 84 107 3 suban el volumen historia central retro en el aire esta es la historia real de el dueño de casa contada en primera persona mi familia y yo nos mudamos a una casa en Aedo mi esposo la había adquirido muy barata ya que estaba aún en obra y se dedicó durante un tiempo a terminar de acondicionarla para poder mudarnos sin embargo desde que comenzamos a ir a la propiedad empecé a sentir que algo no estaba bien me sentía agobiada por algo que no sabía explicar y en todo momento que estuve ahí una opresión en mi pecho se hacía presente tanto que me llegó a lastimar era una angustia terrible pero no sabía por qué no importaba la hora casi siempre se sentía una energía tan negativa en el lugar que sentía temor de estar sola en ese terreno cuando mi esposo por fin terminó con los trabajos y la casa estuvo habitable muy a mi pesar nos mudamos junto a mis hijos las dos nenas más grandes el bebé de un año y mi esposo en esa época él tuvo que viajar seguido por su trabajo así que la mudanza quedó a mi cargo la casa era amplia de dos niveles con cuartos para los nenes y para mí la tarea de hacerlo sola se tornó tediosa al principio y conforme avanzaba el tiempo esa peculiar angustia no me dejaba tranquila mis hijas tomaron las habitaciones de arriba y yo me quedé en un cuarto pequeño cercano a la cocina sobre todo para poder preparar la mamadera para mi bebé los primeros días todo transcurrió con relativa calma nos fuimos acostumbrando a la inusual tranquilidad que ofrecía la casa nueva pero una noche comenzó lo extraño veíamos la televisión en la sala de la casa y estábamos absortas mis niñas y yo en tanto le daba de comer al bebé de pronto escuchamos unos ruiditos que venían de la cocina nos dimos vuelta todas al mismo tiempo para identificar el sonido electrónico que se escuchaba y enseguida supimos que un detector de movimiento que había puesto en la heladera para escucharlo en caso de que el bebé anduviera por ahí se había activado el sensor de movimiento emitía un sonido cuando alguien pasaba por allí pero parecía que el aparato estaba descompuesto ya que repetía una y otra vez el sonido aquello terminó por fastidiarme y me paré a quitarle las pilas del aparato al hacerlo lo puse sobre la mesa y regresé a ver televisión las niñas se preocuparon un poco por ese detalle y solo les pude decir que habían sido quizá las moscas las que habían activado el sensor aunque yo me preocupé y más al notar que antes de salir de la cocina el aparato a mis espaldas sonó una vez más fueron noches muy pesadas para mí el bebé comenzó a despertarse por la madrugada entre 2 y 30 y 3 a.m algo le espantaba el sueño y me llamaba diciendo que quería jugar yo sin sueño me levantaba y me ponía a jugar con él hasta que nos dormíamos pero esa maldita sensación de que algo estaba con nosotros no me dejaba dormir ese estrés hacía que no me pudiera dormir y el niño tampoco así que nos desvelábamos viendo televisión hasta las 6 a.m momento en que me paraba para atender a las niñas y que se fueran a la escuela así estuve como por 3 semanas sin hallarle una explicación todas las noches la misma rutina hasta una madrugada que veía la televisión en el living estaba tirada en el sillón hipnotizada por el brillo de la pantalla con el control cambiaba de canal una y otra vez sin ver nada y mis ojos empezaron a pesar mucho pero no podía dormir tenía un pie en el portabebé meciendo al niño y el otro metido en una vieja sábada mis brazos estaban entumecidos y la tensión entre el cuello y hombros era tal que no podía ni siquiera moverme mientras cambiaba de canal algo llamó mi atención en el exterior en la sala había un gran ventanal que daba un patio trasero en el que mi esposo había levantado un asador de ladrillos y dentro de la chimenea había colocado un foco y este se prendió de la nada y ante mis ojos luego volvió a apagarse me concentré en la parrilla y de nuevo el foco se encendió me tensé pensando que quizá alguien se había metido y había encendido el foco pero no veía a nadie en la oscuridad no quise saber más tomé al niño y me dirigí a mi habitación esperando que amaneciera un poco serían las 6 de la mañana cuando me volví a asomar y el foco aún estaba encendido me quedé viéndolo unos segundos y se apagó esa misma tarde regresó mi esposo de trabajar le comenté lo del foco él me miró extrañado y me dijo es imposible ese foco está fundido desde hace mucho al ir a revisar quitó el foco y al mostrármelo en efecto estaba lleno de hollín y grasa no supe qué decir lo atribuía al cansancio extremo que tenía no quise pensar más en el incidente llegó la noche y con ella de nuevo la sensación de ansiedad y estrés que poco a poco empezaba a desquiciarme el niño otra vez se despertó 3 a.m y yo arrastrando los pies lo cargué y lo llevé a la sala para encender de nuevo la televisión cambiando los canales se produjo un letargo profundo y a pesar de tener mis ojos abiertos mi mente estaba bloqueada escuchaba los ruidos de la noche y hasta el sonido de la heladera que arrancaba y cortaba apenas iba entrándome el sueño y el niño seguía hipnotizado por los dibujitos cuando escuchó un ruido algo se rompió en pedazos y luego el llanto del bebé asustado al volver en mí lo primero que vi fue el sensor de movimiento despedazado tirado en el medio del living algo o alguien lo había arrancado de la cocina y lo había reboleado yo estaba atónita y el temor me entró intentaba calmar al niño y la desesperación hizo que saliera de la casa para poder tomar un poco de aire todo aquello estaba quebrando mi espíritu lentamente llevando mi mente a límites insospechados a los que me hundí sin saber que era toda aquella locura silenciosa que estaba ocurriendo no sé cuánto tiempo estuve ahí intentando calmarme pero llegó el alba y con ella la hora de la escuela mientras preparaba el desayuno mi hija Paola y el bebé comían cereal y Natalia la mayor terminó de peinarse y se quedó viendo a su hermana con sorpresa ¿qué pasó? preguntó una de mis hijas con rostro extrañado es que te acabo de ver arriba saliste del baño y te metiste a tu cuarto a vestirte te dije que era tarde te quedaste parada sin decirme nada viendo la ropa mencionó mi hija Natalia todas todas nos miramos con rostro de angustia e intuimos que algo no andaba bien le dije a mi hija que su hermana tenía rato ahí desayunando y ella sin comprender qué sucedía sintió temor y me abrazó algo tensa le dije que ya no durmieran arriba por un tiempo ellas no querían dormirse conmigo así que quedamos en dormir en la sala en tanto resolvíamos esa situación que ya empezaba a tener tintes sobrenaturales la tensión iba en aumento cada madrugada durante varios días me despertaba a la misma hora a pesar de dormir tarde siempre a la misma hora 3 a.m me levantaba a revisar a las nenas y todo estaba en orden sin embargo me molestaban los ruidos que de pronto se escuchaban crujir de paredes rasguños y otras cosas que no puedo identificar hasta que comencé a escuchar los llantos llantos que venían de la oscuridad de la casa pero también desde el exterior sin saber de dónde provenían miraba el techo y por la mañana le preguntaba a mis hijas si alguna de ellas había llorado se miraban entre sí y dijeron que pensaban que era yo la que lloraba nos sentimos temerosas y acordamos que dormiríamos juntas en la habitación a partir de esa noche pero siguió la madrugada siguiente todas escuchábamos llantos llantos de niña pero además pasos en el patio algo movía la parrilla la subía y la bajaba con pasos lentos de un lado al otro iban y venían también en los techos luego se detenían y se escuchaba y se escuchaba una niña llorando así estuvimos como por seis meses viviendo en la zozobra a pesar de decirle a mi esposo él no quería irse de ahí además no teníamos a dónde irnos las únicas veces que descansábamos de ese infierno eran los fines de semana que regresábamos a nuestro antiguo barrio a la casa de mi hermana pero durante la semana teníamos que permanecer ahí fue durante un fin de semana y antes de irnos a casa de mi hermana que preparaba las cosas del bebé y vi a mi hija Paola bajando las escaleras de madera pálida y llorando temblaba yo angustiada le pregunté qué le había pasado y ella con una voz entrecortada me dijo es cierto lo que dice Nat en la casa hay una niña cuando estaba guardando mi ropa vi su reflejo en el cristal de la ventana estaba asomada por el marco de la puerta está descarnada no tiene ojos tiene cuencas vacías y la sonrisa de la muerte en vez de labios me dio mucho miedo me paralicé de miedo estuvo mucho rato ahí hasta que dejó de asomarse y atravesó el pasillo como si nada mi esposo estaba ahí y yo sentí que el piso se me abría bajo los pies abracé a mi hija y salimos casi corriendo de la casa sin desear volver muchas veces sentía la presencia de esa supuesta niña sobre todo en las noches a cierta hora de la madrugada podía escuchar el llanto y el acoso del que éramos objetos a veces mis hijas se despertaban porque les tiraban del pelo el sensor de movimiento que volvimos a instalar siempre se activaba de madrugada las voces iban y venían hastiada de todo eso una noche simplemente me paré y salí histérica a decir insultos a diestra y siniestra para que aquello dejara de molestarnos los rezos los rezos nunca salieron de mis labios porque no los recordaba mi esposo no creía en nada yo sí llamé a un sacerdote en secreto una tarde que él no estaba y me dijo lo que nunca hubiera querido escuchar lo que habitaba la casa era una clase de demonio ser oscuro que se presentaba en forma de niña pero que el reflejo de la maldad que emanaba la hacía ver así descarnada y violenta a la vista no era producto de una brujería ni santas muertes enterradas como se pensaba era algo viejo algo antiguo que ya estaba ahí desde antes de que construyeran y que no se iría el sacerdote hizo lo que pudo se lo conté a mi esposo pero no me creyó lamentablemente esa misma madrugada mi esposo y mis hijas mayores salieron con el auto a una pizzería y fueron asesinados en un hecho que hasta hoy es confuso un tiro a cada uno no les robaron nada aún hoy 20 años después vivo en esa casa con el bebé que hoy ya es adolescente seguimos escuchando los llantos y los ruidos no me voy a ir nunca de esta casa voy a morir acá y saben por qué porque es la única manera de seguir viendo a mis hijas que también se me aparecen de madrugada en la casa siempre estuve invadiendo este lugar pero ahora mi marido mi marido y mis dos hijas mayores que murieron también son los dueños de casa bebana bebana radio punto com porque ahora tu celu es la radio señoras y señores me la aguanten en la tele numeral trasnoche 26 y los que quieran obviamente se quedan con el bonus y sepan que el próximo lunes 20 de julio empezamos a salir al aire también nos vas a poder escuchar en FM 95 5 95.5 en tu dial en Buenos Aires Gran Buenos Aires provincia de Buenos Aires y ciudad de Buenos Aires trasnoche paranormal en duplex por radio concepto es simbólico el día del amigo el día del amigo está todo pensado está todo pensado como también el hecho de que sean amigos nuestros y se suscriban para ayudarnos por supuesto podes hacerlo podes suscribirte es una donación voluntaria en realidad lo que te pedimos de 150 pesos por mes es un valor que venimos manteniendo hace muchos meses porque nosotros nos prometimos y te prometimos que bebana no iba a aumentar porque porque la la onda es que seamos muchos poniendo lo menor posible entonces si vos pones tus 150 pesos por mes que lo podes dejar en la tarjeta de crédito y la verdad es que ni lo sentis son 150 pesos que se te debitan todos los meses que para nosotros es un montón y que para vos probablemente no sea tanto si no tenes tarjeta de crédito podes hacerlo con débito y si no también con mercado pago pago fácil muchas opciones tenes y hay otras también que si queres conocerlas podes escribirnos al 11 27 84 107 3 señoras y señores llega el volando por los cielos de Buenos Aires arroba Centu el águila en directo desde su búnker Centu estás ahí con gratulación con gratulación acá estamos muy buenas noches a todos con gratulación porque la radio está creciendo está creciendo de ganas estás creciendo vos estamos creciendo todo estamos en el mejor momento mientras nos deje de crecer el culo querido estamos contentos excelente sigamos sigamos creciendo sigamos creciendo pero para arriba para los costados por favor bueno estamos en vivo siempre me dejas sorprendido estamos en vivo usamos numeral gritos paranormales y hoy la frase disparadora para cerrar el vivo de esta semana porque recuerdo mañana viernes está lo mejor de la trasnoche lo mejor de la semana aquí a las 9 de la noche por Bebana y el lunes desde este lunes 20 de julio al aire 95.5 FM ahí vamos a estar al aire perfecto el cielo es el límite el cielo es el límite seguro escucharon esta frase porque se las dijo alguien porque la vieron en una película pero quizá hay mucha gente que la vivió que vivió de manera real y concreta y literal en la vida que efectivamente el cielo es el límite que no hay techo que el techo te lo pones vos en un montón de aspectos de la vida pero a dónde te lleva la frase sentu o a qué momento te remite el cielo es el límite a qué historia de vida y mirá perdoná que sea reincidente con esto que te voy a decir porque a lo mejor también puede ser puede sonar como que uno no tiene más más elementos para compartir pero lo primero que me viene a la mente es los primeros tres años de vidas como ocurre en San Ramón y la posibilidad de tener siempre frente mío una embarazada una familia el anhelo de un hijo la alegría de un hijo a mí me remite eso o sea cuando vos tenés frente tuyo algo tan puro tan genuino y tan hermoso como es la confianza de Dios para poder tener un hijo tener el regalo de la vida te das cuenta que ya no hay techo o sea como decimos el cielo es el límite o sea qué significa o sea que todo lo que tenés por delante es para poder llenar cada día cada minuto de luz de disfrute de crecimiento de aprendizaje y que solamente vos bien lo dijiste cuando presentaste el tema solamente vos es el que te pone un parate un límite aún aunque nosotros tengamos la tentación de creer que las circunstancias sociales políticas económicas y demás puedan influir cuando una persona está convencida y profundamente convencida y profundamente afianzada en su identidad y en su vamos a decir en su misterio sí lo digo con toda contundencia no hay nada que te pueda parar ni nada que pueda detenerte absolutamente yo lo cualifico y lo ejemplifico con eso sí sí coincido te estaba escuchando atentamente y cuando Héctor lo primero que dijo fue esa frase de el cielo como límite a mí enseguida se me fue la cabeza al sueño al deseo a eso que nos motiva a despertarnos todos los días y querer acercarnos un poquito más aunque sea una ilusión a eso que soñamos que tiene que ver con el proyecto en la vida uno tiene que tener un proyecto y claro que el límite tiene que ser el cielo o el no límite o el límite que sea después del cielo que se yo la verdad es que cuando uno toma decisiones cuando uno emprende caminos cuando uno se embarca en proyectos no sabe realmente uno puede especificar o puede decir bueno mi objetivo es este pero quizás el objetivo termina siendo otro completamente diferente y 10 veces más satisfactorio que uno no esperaba y que tiene que ver con puertas que se van abriendo en la vida cuando uno hace uno hace porque uno puede proyectar mucho en la mente pero si se queda quieto las cosas no pasan mágicamente entonces uno tiene que ir a buscar eso y correr esos límites correr esos límites que generalmente esos techos como le decimos no tu techo es este generalmente nos los ponemos nosotros esos techos puede ser que haya alguien que te ponga un techo porque no quiere que crezcas pero no es la mayoría de los casos la mayoría de los casos tiene que ver con que uno proyecta sueña pero no hace nada para lograrlo y te lo digo desde la experiencia porque a mí me pasó que un tiempo me ganó esa parte de proyectar en mi cabeza pero no accionar porque estaba llena de miedos porque no confiaba en mí porque no creía que tenía lo necesario para lograrlo y fue todo un proceso hasta que entendí que yo tenía que salir a buscar eso que nadie podía hacerlo por mí y la verdad es que me pasó esto de ponerme un objetivo pero que me terminen abriendo otras puertas otras ventanas que me llevaron a seguir creciendo a superarme y a soñar cada vez más en grande no sé si se entiende así que creo que esto yo lo asocio del límite es el cielo lo asocio con bueno soñá soñá hasta el cielo hasta después del cielo pero hacé también hacé y no te pongas vos tus propios límites sí yo pienso un poco parecido a lo que estaban diciendo ustedes dos me parece que el peor el límite es el propio va a haber gente que nos va a decir que no podemos pero la peor voz es la tuya diciéndote no podés para que no puedo pero esa gente que te dice no podés termina siendo un maestro y yo creo que en estos sentos va a coincidir yo no tengo a ver con el que con el que me dice no puedo a mí me pasa algo en la vida me pasó el que viene a decir no puedo no me genera puede ser un maestro pero no me genera como un desafío no es que ah me decís que no puedo vas a ver que te voy a demostrar que puedo me chupa un huevo o sea es al revés yo no escucho al que me dice que no puedo capaz que es un error de mi parte no escucho el que ya viene con no pero fíjate bueno les digo bueno dale muchas gracias ese bueno lo peor que te puede pasar es que en una conversación Héctor te clave ese bueno bueno como diciendo acabo de escuchar lo que dijiste pero literalmente me chupa tres huevos pero esa es mi manera de ser digamos no doy ni es que me conecto para demostrarle al otro que estaba equivocado no me chupa un huevo es no no escucho ninguna voz lo aprendí con los golpes digamos a escuchar mi voz que si me equivoco me equivoco yo igual no sé qué pensás vos en tú no no estoy de acuerdo y como dice Maggi es un maestro obviamente porque seguramente digamos no te lo van a decir no lo va a subir ese no 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 va a poder asumir frente a vos aquel que te dijo no puedo cuando la vida le abra puertas y cuando se dé cuenta que no era no puedo no quiero que es diferente claro o sea hay una cosa que ahora escuchando ustedes dos se me vino a la mente este y que tiene mucho que ver también con la historia de Héctor yo pienso digamos Soda Stereo por ejemplo Cerati compuso cosas de la hostia pero que yo puedo asegurarte el último show de Cerati o sea imaginate el escenario explotando en la calidad musical de él en la poesía y demás y después sobrevino el tema de eso enfermedad su muerte yo creo que también en eso el cielo en el artista especialmente la no presencia física del artista muestra que hay una plenitud que va más allá de tener las cosas inmediatamente o de tener en el criterio existencial que nosotros manejamos entonces ese arte sigue estando presente o sea muchas veces en la vida cuando nosotros decimos a un chico bueno tal persona no está mal pero se fue al cielo no, no, no no significa que nos abandonó que ya está que ya listo olvídate o sea la persona sigue estando presente esa historia sigue estando presente esa vida sigue llenándonos de música nos sigue llenando de colores y un escenario vacío después de un recital de la hostia sigue siendo plenitud no tiene que estar tocando la banda permanentemente para que tengamos que estar sostenidos en la posición de lo que a nosotros nos identifica y nos llena digamos de vida nos llena de emoción no también un escenario vacío y el tiempo que sobreviene también es continuidad de esa obra de arte por eso el cielo es el límite ¿por qué? porque también o sea nos muestra que ese límite aún lo podemos transgredir lo podemos pasar y lo podemos también llenar de otra plenitud y creo que también esto forma parte de nuestra reflexión y creo que a muchos de nuestros oyentes como a nosotros mismos necesitamos esa reflexión porque hay muchas cosas en la vida donde la mala mente y de una manera estoica sea una manera de sufrimiento de negación cosas que están mal nos han negado y nos han nos han quitado esta capacidad de belleza porque lo que vos has planteado Héctor que más enriqueció también es una contemplación de la belleza ni más ni menos señoras y señores le vamos a poner un punto suspensivo al programa mañana viernes lo mejor de la semana los esperamos a las 9 de la noche acá en Bebana lo mejor de la semana recuerden desde el lunes los que viven en Buenos Aires en Ciudad de Buenos Aires en Gran Buenos Aires o en la provincia de Buenos Aires en un radio de 200 kilómetros porque la radio llega mucho 95.5 FM nos pueden escuchar al aire volvemos al aire para toda la gente que no tiene internet o que se le complica que lo pedía desde este lunes 20 de julio 9 de la noche en vivo y en punto tras noche paranormal en el aire y me confirmó la gente de Radio Concepto que también va a retransmitir el bonus así que a las 12 de la noche también podés escucharnos por 95.5 desde este lunes preparen los diales aquellos que están ahí del otro lado todos los amigos que van a escribir diciendo volvieron porque hay muchos que todavía no se enteraron y tienen que ver con este fenómeno de que mucha gente no maneja redes no sabe descargarse aplicaciones o quizás no le da bolilla así que yo celebro que volvamos a un dial a un FM y que eso va a hacer que muchos redescubran la trasnoche paranormal y se recupere también esa esa magia que tiene este programa desde siempre y que yo admiro mucho señoras y señores la bendición de Alejandro Centurión queremos recordar a ser presente pedirle también que nos acompañe que nos preste su rostro su historia su vida su tiempo a Ariel Iván Iván Saucedo a Gato Man a Philip y hoy vamos a dar una vuelta de rosca más queremos tener presente también al padre Bachi sacerdote comprometido con los que más necesitan hombre que entendió que la pobreza es un compromiso de presencia y de arremangarse este hombre que junto con otros conocidos familiares amigos están recuperándose de esta pandemia del COVID y queremos también tener presente a los oyentes que tienen a un conocido un familiar o que están atravesando una situación de fragilidad y una fragilidad importante de saber que hoy hoy a todos nos toca poner el ponerle el hombro a la vida poner la vida a nuestro hombre acompañar ser solidarios tener presente tener empatía tener sensibilidad hoy el abrazo también implica en esto nacerse presente valorando rescatando fortaleciendo escuchando conteniendo consolando y teniendo presente te tenemos presente nos tienen presente y Dios nunca deja de abrazar a todos los que con generosidad saben poner el corazón señoras y señores la bendición de Alejandro Centurión para cerrar el jueves recuerden ya empieza el bonus el programa del jueves pasado sigan tuiteando numeral gritos paranormales numeral gritos paranormales si me acompañan en la tele trasnoche 26 numeral trasnoche 26 y recuerden que mañana viernes estamos con lo mejor de la semana a las 9 de la noche acá en Bebana y que desde el lunes nos podés seguir escuchando acá en Bebana como siempre por la app de Bebana por las repetidoras del interior y además con el 95.5 de Buenos Aires CNN 95.5 FM concepto que nos empieza a retransmitir en vivo desde el próximo lunes un golazo un golazo total chicos bueno hasta el lunes entonces disfruten mañana lo mejor de la semana los esperamos el lunes a las 9 de la noche en una nueva trasnoche paranormal los queremos gracias Centu nos escuchamos el lunes también mañana también vas a estar en la repetición Centu vale papá escuchando acá estamos para poner el hombro excelente bueno prepara el podcast dale dale este sábado sale le mete la presión sale con fritas bueno nos vemos el lunes chicos si somos muchos no somos pocos pero hay que levantarse temprano y abrazarme hasta que vuelva Héctor por favor bueno este bloque está grabado primero varias cosas la más importante desde el lunes salimos al aire por FM 95.5 desde el lunes por FM 95.5 vas a poder escuchar la radio en realidad vas a poder escuchar la trasnoche paranormal porque vamos a salir en duplex por Bebana por las 40 radios del interior y por concepto FM 95.5 en Buenos Aires y Gran Buenos Aires así que te espero el lunes pero mañana que es viernes que no estamos al aire porque descansamos va a salir aquí en Bebana un especial con lo mejor de la semana pero mañana en Radio Concepto también va a salir un especial de lo mejor de la semana para calentar motores y ajustar técnicamente todo así que te espero mañana si querés 95.5 probá como se escucha en Buenos Aires si no nos escuchás por Bebana como siempre 95.5 mañana lo mejor de la semana pero ahora yo me voy para el canal canal 26 trasnoche 26 si quieren empezar a tuitear numeral trasnoche 26 si se quieren quedar con el bonus numeral gritos paranormales numeral gritos paranormales y para todos no tengo un cuento tengo alguna frase por ejemplo trabaja en silencio que el éxito haga todo el ruido esa me encantó y la felicidad no es por casualidad sino por decisión también me gustó si te cansas aprende esta está buena porque a mí me va a servir si te cansas aprende a descansar no a renunciar está buena esa anotalas para son buenos pie de foto para fotos de instagram uy es verdad y subí una foto que no tiene nada que ver pero le pegás esto y te pones en tanga y pones que el éxito sea todo ser positiva en una situación negativa no es ser inocente es ser líder como es como es ser positivo en una situación negativa no es ser inocente es ser líder esa me gustó a mí pregúntate si lo que estás haciendo hoy te acerca al lugar en el que querés estar mañana está buena eso también 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 no te conformes con lo que necesitas lucha por lo que te mereces ay que fuerte muchas veces es difícil saber lo que uno se merece muchas veces creemos que nos merecemos menos ¿no? sí otra que tiene que ver con la renuncia querés renunciar puede ser a algo un trabajo lo que fuere bueno entonces es el momento de insistir más si no podés dejar de pensar en algo no dejes de trabajar para que se logre trabajar duro te va a llevar a la cima pero disfrutar el camino te va a llevar más lejos todavía tal cual trabajar de manera inteligente no de manera dura no pienses solo en lo más lógico pensá también en lo que te apasiona trabajar duro por algo que no te interesa es igual a estrés trabajar duro por algo que amás es pasión céntrate hacia donde querés ir no en lo que temes a la cima no se llega superando a los demás sino superándote a vos mismo las palabras pueden convencer pero el ejemplo contagia eliminá de tu vida todo lo que te cause estrés y te quite la sonrisa no le hagas a los demás lo que no te gustaría que te hagan a vos no hagas lo que los demás hacen hace lo que los demás quisieran hacer pero no se atreven y por último no sueñes tu vida viví tu sueño bueno si alguna te gustó numeral gritos paranormales numeral gritos paranormales en la tele prendan ahora canal 26 numeral trasnoche 26 numeral trasnoche 26 si no se quedan con el bonus mañana lo mejor de la semana en Bebana desde las 9 lo mejor de la semana también en concepto en concepto mañana va a salir de 22 a 1 el programa porque todavía hay un programa que termina mañana y desde el lunes vamos nosotros de lunes a viernes de 9 a 12 de la noche en vivo y de 0 a 3 con el bonus de 20 de la noche